Bueno, ahora sí, comenzamos. Quiero darles la bienvenida a todas y todos que se están reuniendo, juntando en esta mesa, o bueno, en este encuentro, el segundo encuentro de cocinería colectiva, el proyecto que está organizando este espacio y del que le vamos a contar un poquito más en unos minutos. El evento hoy se llama Cosechando Localidades, y bueno, porque queremos un poco anclarnos en hablar sobre ciertas iniciativas que están trabajando en diferentes espacios en el territorio, y como decía Laura recién, estamos intentando buscar las sinergias que podemos encontrar, y bueno, encontrarnos, destacar esa parte, conversar, conocernos y vincularnos para hacernos más fuertes. Esto es parte del ciclo Soberes Sobre la Mesa, hay un programa de talleres y eventos virtuales, que pueden conocer los detalles en el sitio web, saboreandosostenibilidad.net, después les vamos a dar más detalles, y también les invitamos a un taller que hay en esta tarde, vinculado a transiciones, o sea, la agroecología, y bueno, los detalles están en el sitio web, esto a modo de cuestiones generales de este ciclo. Brevemente entonces, para contarles cómo va a ser este espacio de esta mañana, vamos a primero contarles un poquito sobre el proyecto, y la plataforma que usamos, y los ocho ejes o áreas de acción en los que trabajamos una mirada sistémica. Esto brevemente, muchos de ustedes ya lo conocen porque lo hemos estado charlando en otros espacios, y después algunas consignas justamente para conocernos, para reflexionar colectivamente, y al final conversar un poco sobre hacia dónde podemos avanzar en colectivo. Bueno, un poco, buenas tardes a todos y a todas, y bueno, un poco la idea de hoy es justamente cómo podemos reforzar sinergias, valores, aprendizajes, de una multiplicidad de iniciativas que están teniendo lugar en Uruguay en torno a la alimentación sostenible, saludable y justa. Nosotros con este grupo de mujeres, particularmente, con Gabriela, con Florencia, con Silvana, empezamos a generar esta plataforma de cocinería colectiva, con el fin de empezar a visualizar y conectar una multiplicidad de muy ricas iniciativas que están trabajando en Uruguay para asegurar un sistema alimentario más sustentable. El tema es justamente que hay una multiplicidad de iniciativas, de semillas de cambio, pero que lo que nosotros identificamos es que no están conectadas unas con otras, ¿no? O sea, entonces, uno de los objetivos, la semilla que nosotros como colectivo queremos aportar en este proceso es conectar. Es cómo todas estas multiplicidades de iniciativas empiezan a trabajar más juntas porque eso puede generar un mayor impacto en el sistema y en la transformación. Y justamente apostamos a una mirada, justamente, esta plataforma busca fortalecer la cooperación, la solidaridad y compartir esos aprendizajes. Y busca justamente identificar y conectar semillas de cambio que pueden materializar estas transformaciones. Y si ustedes entran a la web, nosotros ya en cada uno de los grandes ejes que hemos identificado, hemos identificado algunas experiencias, estos son los grandes ejes en los que, los grandes pilares en los que se centra esta plataforma. Es decir, cómo podemos avanzar, por ejemplo, básicamente a una alimentación saludable, cómo podemos rescatar saberes en torno a la alimentación, cómo podemos rescatar experiencias que buscan justamente aprovechar los residuos, cómo justamente hay experiencias que buscan fortalecer, justamente buscan quizás una producción más justa, apostando a un comercio justo. O sea, en todo el sistema de producción, consumo, distribución, comensalidad, lo que hemos encontrado es diferentes iniciativas en todos estos ejes de acción. Entonces, lo que apostamos nosotros es a generar sinergias entre todos estos ejes y todas estas acciones que están teniendo lugar hoy en Uruguay. Entonces, eso es lo que apostamos nosotros con esta plataforma. Generar sinergia, generar, vincular y fortalecer a las mismas. Bien. Bienvenidos. Bueno, la idea es para, por ejemplo, trabajar en estos ejes, es entender cómo nos conocemos y también identificarnos entre nosotros. Entonces, la primera consigna que tenemos es que cada uno se pueda presentar. ¿Sí? Entonces, la idea es que nos puedan comentar su nombre, dónde están, si forman parte de un proyecto, un emprendimiento, una iniciativa, en cuáles de los siete ejes te ubicarías, y si podés nombrar alguna iniciativa que conozcas y admire su trabajo y se conecte con esto que comentamos. Quizás, para ubicarnos en estas ocho líneas, ahí va perfecto. Excelente. Por ejemplo, yo soy Florencia, trabajo en este momento con algunos productores y trabajo con algunos alimentos vinculados a semillas que vienen de diferentes plantas para trabajar en ellas a nivel de la alimentación. También participo activamente en Cocinería Colectiva, soy de Canelones, vivo en Montevideo, y alguien que admiro mucho y que estaba invitado, no sé si anda por acá, es, por ejemplo, Compo Ciudadano, ya que entre los jóvenes se han hecho populares y ha permitido que muchos estén en esto. Le doy la palabra, y hagamos esta dinámica, que le damos la palabra a otra persona, así que cada uno se puede presentar. Le doy la palabra a Gustavo. Gustavo Roñé. Un detalle simplemente para sumar, es que, como ven, vamos a hacer esta dinámica de capturar lo que nos están contando. Pero lo que te faltó, Florencia, es indicar en qué eje te... Ah, excelente. ¿Podrías, capaz que, mostrarnos los ejes? Yo creo que estoy más de la tierra a la mesa. Gracias, Silvi, perdón. Recuerden ubicar sus ejes, o de ubicarse en sus ejes. Ahora sí, le doy la palabra a Gustavo. Gustavo, cuando termines, recordá darle la palabra a alguien más, y así hacemos la cadena. Bien. ¿Cómo era el orden? ¿Tu nombre? ¿De dónde sos? Gustavo Roñé. Vivo en Maldonado. Soy un habitante de área rural, aunque me queda poco, creo, porque el pueblo se me está viniendo encima. No, y bueno, mi colaboración, o qué es lo que yo puedo aportar en esto, es la comunicación. Soy comunicador agropecuario. Trabajé cuantos años en el Instituto Plano Agropecuario, centro de extensión, para el sector de pequeños y medianos productores ganaderos. O sea que la extensión y la comunicación como que van de la mano. Y también me identifico con la tierra a la mesa. Un poco por eso estoy acá, porque conozco, bueno, algo por lo menos de lo que es el sector primario, donde arranca el tema de la producción de alimentos, hasta el consumidor. Alguien a quien le debemos respeto, porque es sin duda el destinatario de todo lo que se pueda mejorar, a través, como tú decías, del tema semilla. La investigación tiene mucho que ver en esto para producir elementos básicamente sustentables e inocuos. Eso es lo primero que le pedimos a cualquier elemento, que no nos haga mal. Y bueno, las exigencias que había son mayores en cuanto a las condiciones de producción. Y eso tiene que ver con esa parte. Y después, por supuesto, todo el sistema agroalimentario que más importante, todo lo que son las tecnologías de proceso, tanto en el campo como a través de la industria, si es procesado, o directamente al consumidor, en el caso de lo que es venta, por ejemplo, de lo que puedan ser frescos. Así que bueno, creo que me identifico con la tierra a la mesa, igual que tú. Y ahora, a ver qué le paso. A mi amigo Maceo. Bueno, muy buenos días a todos. Gusto, Gustavo. Muchas gracias por este espacio. Realmente felicito a este grupo de cuatro mujeres por la iniciativa. Mi nombre es Néstor Maceo. Yo vivo acá en Maldonado. Trabajo en la universidad y en el Instituto Saras. Y estoy muy focalizado en lo que podríamos denominar es la producción primaria. Es decir, todos los sistemas de producción de alimentos, sobre todo desde la perspectiva de cómo transitar hacia modelos más sostenibles que aseguren una mayor inocuidad en la producción de alimentos y al mismo tiempo tengan un impacto más positivo en la distribución de la riqueza. Bien, Néstor, ¿a quién elegís y en qué te representaste? Yo me pondría en producción primaria y renovabilidad de los recursos. Excelente. ¿Y a quién elegís para que se presenten? Para que se presenten. Perfecto, disculpa. Laura Paolo. Bien, aquí estoy. Para no extenderme mucho, cuento generalidades. Yo soy Laura, orgullosamente minuana, pero hace muchos años que vivo en Montevideo. Pero igual sigo votando en Minas porque me siento minuana. Yo vivo acá, pero soy minuana. Hace muchísimas décadas que practico el reuso, el reciclado en sus más variadas formas y a veces hasta en formatos obsesivos. Pero bueno, me conecté con ustedes. No me acuerdo ya cómo, pero una cosa que además de todos los conocimientos y la interacción con gente nueva y escuchar nuevas perspectivas, ampliar los conocimientos, dos cosas que quiero destacar es el aprendizaje que me dejó aquel taller que hicimos en Delta el Tigre de los fermentos, que a partir de ahí empecé con una producción prolífica y la mantengo y me ha permitido intercambiar con otras personas este método. Y un día descubrí también a través de ustedes una página de consumo responsable con una cantidad de información muy importante que fui incorporando, propuestas que no conocía y que me permitieron poder continuar esta construcción en ese sentido. Así que me interesa mucho estar siempre conectada con ustedes. Y ahora estoy participando más firmemente de una iniciativa que se llama Truete con Sol, que está en varias ciudades. Yo participo con un grupo acá en Montevideo, hay un par de grupos, uno de ellos estoy yo. Y tenemos una aplicación con una unidad medida que es la que oficia de unidad para trocar con las personas. Hacemos ferias virtuales y presenciales, y he observado que una de las cosas que más circulan o que se solicita, digamos, porque nosotros lo que hacemos es ofrecer y después decir qué necesitamos, porque si no está en la feria igual alguien del grupo puede tener lo que necesitamos y ahí se expande un poco la posibilidad de resolver necesidades. Y una de las cosas que más se solicita son productos de consumo alimentario, sea de productos primarios o elaborados, y eso se dificulta mucho conseguir. Hay gente que a veces se va a algún lugar, compra un cajón de fruta y lo trae para luego ofrecerlo fraccionado, pero no dejan de ser iniciativas aleatorias. Entonces sería buenísimo poder entrar en contacto con personas que puedan suministrar alimentos y alimentos de calidad. Yo siempre estoy cuidando eso porque a veces las personas por traer ese producto que es requerido compran ofertas o cosas que nunca se saben la procedencia. A mí esas cosas me preocupan. Entonces, si hay alguien acá que quiere saber más y puede aportar ese tipo de cosas, con gusto podemos conversar. Y ahora, por decir algo, me identifico en más de un eje, pero me gustaría destacar el 6, que es justa y ética. No tengo los lentes, pero así que si alguien me puede ayudar a nombrarlo mejor. Y le paso la palabra a Carla. Había alguien que se llama Carla, no sé si está disponible para conversar ahora. Carla, andás por ahí. Creo que Carla si nos saludó por el chat. No, Cati fue que nos saludó por el chat. Buen día, buen día. Buen día, Carla. Sí, Carla Freitas, soy yo. Sí, no, parecía que me habían dicho otro apellido, por eso verifiqué a ver si había otra Carla en el grupo. No, no, era tú, contalo. No, salgo en cámara porque en estos momentos me estoy levantando acá por la ciudad de Tacuarembó y bueno, me conecté igual para participar con ustedes. Bien, como les decía, soy Carla Freitas, soy de acá de Tacuarembó y me dedico a enseñar gastronomía. Mi énfasis siempre es en enseñar alimentación saludable. De hace un par de años empecé a enseñar a niños, me empezó a gustar la idea de enseñar a niños, antes enseñaba a adultos y aunque sigo con adultos, realmente prefiero enseñar a los gurises. Y siempre mis ofertas de talleres y cursos son metiéndole a la comida verduras y frutas para que ellos aprendan a comer diferente, ya que cuesta a veces mucho a los niños, en especial el tema de las verduras. Entonces, a eso me dedico. Aparte, tengo acá en casa, empecé el año pasado muy lentamente, una huerta orgánica y para empezar a fomentar también en las personas, tratar de transmitirles eso. Y bueno, hoy día estoy enseñando también en un liceo acá de Hachar, de la zona rural de Hachar, estoy en un proyecto nuevo que hay, un plan nuevo, piloto, que se llama de María Espínola, que es en liceos rurales, y me está tocando viajar a enseñarle a los gurises de ciclo básico. Y bueno, si bien es cierto, me pidieron un taller de repostería, justamente ayer estuvimos haciendo unos muffins de manzana y canela, con un glaseado con azúcar impalpable y jugo de naranja. Entonces trato de eso, así sean pocas cosas, inculcar eso, la alimentación saludable, por el tema principal de la salud y que se aprenda desde los primeros años a consumir más frutas y verduras. Y bueno, como decían, no me acuerdo los puntos que teníamos que seguir, pero yo siempre me identifiqué como de eso justamente de la tierra al plato. No sé por qué, pero siempre siento eso, que tiene que salir de la tierra al plato y del plato a la tierra. Yo lo considero así. Tengo pompos en casa, soy prácticamente cero basura al contenedor, saco lo que sale de la papelera del baño nada más. Acá en Tacuarembó pertenezco al grupo Agüita, asociación civil, estamos en pro y en cuidado del medio ambiente. Tenemos muchas actividades, muchos proyectos desarrollados y a desarrollar. Tenemos una red de recicladores que contactamos y a esas personas nosotros mismos podemos llevarles residuos que ellos venden después para su sustento. De esa manera minimizamos el impacto en llevar a las bolquetas. Entonces en eso hace, ahora en septiembre va a ser dos años que estoy en eso, realizando los ladrillos compostables que todavía no le hemos encontrado ubicación, pero tengo fe de que ya lo vamos a encontrar. Por lo tanto, digo, todo lo que se recicla lo llevo a estas personas y lo que no lo estoy poniendo en los ladrillos compostables. Y bueno, y por otro lado lo que sale de la cocina va a la tierra, lo estoy metiendo en la huerta, estoy con las lombrices californianas, generando compost, comparto compost, regalo plantines. Entonces de esa manera fomento a que la gente viva más saludablemente. Y bueno, me encanta esto que hacen ustedes cuando descubrí, me encantó. Y bueno, y si hoy bien es cierto, hoy de tarde no voy a poder estar todo el rato porque tengo talleres, otro tipo de talleres que doy acá también, pero al final, aunque sea, voy a ver si me conecto. Así que bueno, eso, no sé si cumplí con la consigna, pero lo intenté. Gracias. Excelente, Carla, muchas gracias. Gracias, Carla. ¿Te animás a decir quién sigue para presentarse? ¿Alguien que veas ahí en la lista? Ah, sí, perdón. No, por favor. Sí, estoy con el celular, ya me fijo. A Daniel, Daniel Emilio Vergara, creo que es. Es plástico, yo te dije el momento de... Bien, gracias. Hola, buen día. Bueno, como dice Carla, mi nombre es Daniel Vergara. Es un gusto volver a ver varias caras, gente que hace tanto por esta cuestión del alimento, ¿verdad? Y de la cultura alimentaria. Yo soy diseñador industrial de formación. Mi eje un poco de estudio tiene que ver con la economía social y solidaria, los sistemas tecnológicos sociales y el diseño y el food design. En la intersección de esas tres esferas es donde trato de encontrar un poco el campo de acción. Por eso me cuesta bastante identificarme con uno de los ejes propuestos, porque en realidad uno, en la actividad que uno hace, como que le ha tocado estar en varios de ellos, ¿no? Obviamente que con algunos se siente un poco más afín que con otros. Con algunos me cuesta un poco más, aunque parezca mentira, pero el hecho de las cuestiones que quizás me alejen un poquito tienen que ver con el aprovechamiento de recibos. Puede ser porque haya mucha gente que esté en esa vuelta, entonces uno trata de ir hacia aquellos terrenos donde se pueda sentir como más, que pueda aportar un poco más. En particular, quizás el de la tierra a la mesa, la comensalidad, la justa y ética, y la renovabilidad de recursos sean un poco lo que me pueda acercar en cualquiera de esos ejes que me podría ubicar. Contarles simplemente, para ampliar un poco las redes, que trabajo también en el núcleo interdisciplinario del espacio interdisciplinario de la UDELAR en Alimentación y Bienestar, y en el de Diseño para Innovación y Desarrollo, que ahí estamos haciendo un trabajo con el PTI del Cerro, con las cocinas colaborativas. Y bueno, voy a elegir para pasarle la palabra a Luciana Bonilla, ¿se anda por ahí? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Ana, mi nombre es Luciana Bonilla, yo soy socióloga de formación y cocinera también. Trabajo hace un montón de tiempo, me vinculé sobre todo con la temática a raíz de talleres de cocina para niños, trabajé muchos años con Diego Ruete en Montevideo, después coordiné el proyecto de Educocina para Todos, donde íbamos a cocinar a las escuelas públicas, con voluntarios, que sigue funcionando hasta el día de hoy, un poco parado ahora la parte presencial por la pandemia. Y bueno, hace tres años que decidimos mudarnos de Montevideo para Colonia del Sacramento, entonces en ese proceso yo trabajaba dentro del Ministerio de Desarrollo Social, en la parte de monitoreo y evaluación de políticas públicas, y me trasladé hacia el INDA, el Instituto de la Alimentación, donde se están reformulando, es un instituto bastante viejo en su comando, de lo que tendría que ser, digo, de trabajar en la alimentación, viene desde el Ministerio de Trabajo, y es un instituto que está como renovándose bastante, y ahí hay un departamento que antes era el Observatorio San, que se está como rearmando, donde va a ser un departamento de políticas alimentarias y lineamientos nutricionales, dentro de los cuales las áreas nuevas tienen que ver con alimentación sostenible, y bueno, sobre todo en la parte de, o sea, el instituto tiene como toda la parte nutricional y todos los lineamientos de los institutos CAIF, que realmente trabajan de una forma increíble el tema de la alimentación, nosotros trabajamos bastante con ellos, en todo lo que tiene que ver con talleres, con lineamientos, con talleres con niños, y bueno, y hay toda una nueva área ahora que ya se está haciendo, que tiene que ver con el tema de las políticas públicas, las compras públicas, que es algo que en Uruguay les falta como meter un montón de carne, y bueno, en el norte del país se están haciendo, digamos, algunas compras, ya viene ejecutando ese programa, pero muy mínimamente, y lo que empezamos a hacer donde no está la ley de compras públicas y donde no están funcionando es vincular directamente a los centros CAIF con productores agroecológicos, por ejemplo, en el caso de Colonia, con el Centro Emanuel, con otros tipos de producción, otras organizaciones sociales que tienen huerta y demás, entonces los vinculamos directamente para que lleguen a las compras de los centros CAIF, sean alimentos, digamos, bueno, recién cosechados y de mejor calidad, y dentro de eso, lo que también se está trabajando bastante es empezar a pensar iniciativas de cómo llegar esto de que llegue el alimento a zonas donde en realidad no están llegando, digamos, porque una cosa es toda la alimentación saludable y demás, y todo el tema, nosotros trabajamos, por ejemplo, en el INDA muchos recetarios, con el tema de estación, con el tema de frutas y verduras, libros, librillos, demás, pero claro, cuando vas a los barrios o a los lugares, al lugar donde, salvo que las estén cosechando, plantando, no llegan determinadas verduras, o no se sabe qué cocinar con ellas, y bueno, ahora se está trabajando con algunos pilotos de poder acercar directamente a los productores canastas a familias y empezar a trabajar con esas familias como mano a mano, sobre todo en el tema de las habilidades culinarias, que es como para cerrar un poco el círculo y no recibir algo y saber qué hacer con eso. Y bueno, ahí hay, el INDA se vincula también con el que mencionaba Daniel, con el Núcleo de Alimentación y Bienestar, ahí hay varios proyectos en conjunto con el Núcleo, y un proyecto que a mí me gusta mucho, que participé, que se llama Sabores Andantes, que sacó un libro, un recetario, donde las recetas salieron de las propias personas, y son como, es eso, basarse en dar habilidades culinarias, y bueno, y que sean, o sea, la gente como que ya las trae y renovar esos sabores, sacarlas y animarse a cocinar, a utilizar, así que, bueno, dentro de todo eso que son como un montón de cosas, me ubicaría más que nada en saludable y balanceado, porque el equipo está rodeado de nutricionistas, aunque yo no lo sea, y bueno, y en toda la parte más de la tierra a la mesa, de hacer llegar la comida. Bueno, le doy la palabra a ver quién está faltando por ahí, a Alejandra Ventacur. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi rol es en la administración y la gestión de proyectos, por lo cual, creo que estoy, digamos, de la tierra a la mesa, pensando en lo que son los alcances de los proyectos, y por otro lado, contarles a nivel personal, que bueno, yo soy asistente, pero liderada por mi pareja, tenemos huerta, y tenemos también la casa de las lombrices, como digo yo, así que trabajamos, nos acompañamos en este proceso del aprovechamiento de residuos. Y obviamente que nos encanta la comensalidad, pocos los han nombrado, por ejemplo, Daniel lo nombró, y qué más lindo que compartir un plato de comida con amigos, con familia, y disfrutarlo. Así que bueno, paso al micrófono, a ver quién habló, bueno, Cristina no habló, porque Cristina presentó, pero no nos contó. Así que le paso a Cristina. Bueno, hola, hola a todos, bueno, yo trabajo en la Universidad de la República, digo, en Facultad de Ciencias Sociales, y también en SARAS, y bueno, como académica, me ubico en la temática, en los ejes de producción primaria, y recursos, y la renovabilidad de recursos. Ahora, en mi corazoncito, y por qué estoy en este proyecto, es porque desde, a mí siempre, el tema de la alimentación saludable, la comensalidad, como dice Alejandra, con mis hijos, con el entorno, siempre fue un eje muy importante, y reconozco que hay que trabajar mucho en Uruguay, yo siento que a mí siempre me interesó mucho comer saludablemente, y siento que hacen un bullying permanente, porque todo el mundo me dice, ¿cómo vas a comer una ensalada? ¿por qué no comer un gramajo? O sea, siempre es como una cuestión permanente en Uruguay, cuando uno pide algo que es saludable, el resto salta y dice, ¿cómo te gusta eso? Entonces, me parece que todo lo que hace Carla, y también Luciana, que señalaba de trabajar con los niños, me parece un apostar a futuro en Uruguay, y me parece que esta iniciativa tiene que ver con justamente con poner en valor una multiplicidad de iniciativas que están inconexas, pero que si todos nos juntamos y todas las potenciamos, creo que podemos tener mayor impacto a nivel sistémico, a nivel del sistema. Así que bueno, eso es un poco mi interés, y por qué estoy acá, y por qué estoy liderando este grupo de cocinería colectiva. Gracias. Así que le doy la palabra a Gaby. Perdón, estaba en el miro. Bueno, te toca así poner mis datos. Bueno, yo formo parte de este colectivo porque me interesa mucho el tema de la sustentabilidad, y cuando llegué a Uruguay hace seis años conocí a Silvana, que venía trabajando con el tema de la alimentación, y se me abrió un panorama nuevo, porque comemos todos los días, ¿no? Y el alimento tiene esta conexión no solo con los temas ambientales, sino también con los temas personales, y todo lo que es la cultura, y entonces hay muchísimos temas para trabajar y rescatar de ahí, y a partir de ahí he conocido a proyectos hermosos y personas también hermosas, y todo rumbo a hacer un mundo justamente mucho más sustentable, y justo para todos, entonces, bueno, yo estoy aquí con este proyecto, y me encanta escucharlos, así que le doy ahora, ya no sé quién falta, a ver, veamos, Laura Paula ya fue, la nutricionista, ¿cuál es el nombre? ¿Nutricionista? Está casi, está Diego, Julio, Liliana. Dale, a Julio, le doy a Julio la palabra. ¿Si está por ahí, Julio? No sé, tiene su micrófono apagado. ¿Se puede, Julio? Si no, nos vamos con la nutricionista Katy Lee. No, escogidos, no. Está Diego también por ahí. Escucho una voz. Sí, que está Diego por ahí también, Gaby. Dale, Diego. Va, genial. Dale, Diego. ¿Cómo andan? Buen día, perdón que me uní tarde, creo que entendí la consigna por lo que iban más o menos comentando. Yo me identifico con la parte que mencionaban ahí en lo que estaba mirando en el tema de justo y ético. Principalmente me preocupan los entornos alimentarios, cómo la industria influye en los entornos y hasta dónde está ese límite de esa forma de ofrecer productos, de la publicidad dirigida a niños. Yo trabajo por fuera, en realidad, en mi trabajo el tiempo libre lo dedico a hacer actividades con la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, quienes hemos estado mucho con el tema etiquetado, pero también estamos con el tema de sistemas alimentarios, bueno, tratando de colaborar desde la parte que nos toca y cómo eso termina influyendo en lo que son las enfermedades no transmisibles también. Dentro de la Alianza hay nutricionistas, hay pediatras, de todo tipo de profesiones, yo soy sociólogo, no me acuerdo ahora si lo dije, y bueno, también estos temas vinculan, además de lo justo y ético, con un tema de la interferencia a la industria y hasta dónde influyen en las políticas, también está el tema de saludable y balanceado y también valorar lo que es la producción primaria de alimentos. Por ahí más o menos son varios temas que se tocan, pero si me tuviera que centrar en uno, me centraría en el justo y ético. Excelente. Creo que estamos todos presentados, Ayba a Katy se presentó por ahí que no la escuchábamos, que es nutricionista y se ubica en el eje saludable y balanceado. Julio, no te llegamos a escuchar, pero si podés escribirnos por el chat, no se escucha tu micrófono, capaz que no está habilitado. No, te veo hablar pero no te escuchamos, así que si podés presentate por el chat y si les parece equipo cocinería, creo que estamos todas presentados, avanzamos en la siguiente etapa, ¿verdad? Sí, excelente. Bien, un poco la idea ahora es irnos a grupos, estos grupos el objetivo es de que puedan trabajar sobre estas tres preguntas, ¿sí? Nosotros creemos de que estos grupos tienen, queremos que ustedes se autogestionen el tiempo, qué significa esto, de que puedan llegar con estas preguntas, ahora se las voy a mandar por el chat y se las vamos a acercar a cada grupo y trabajar sobre estas tres preguntas, les vamos a pedir de que van a ir aleatoriamente a diferentes grupos, de que quien llegue a un grupo por favor alguien empiece con la pregunta primera a hacerla y empezar a responder conjuntamente, ya veo que todos tenemos muchas ganas de hablar sobre estos temas, lo que les proponemos discutir en grupos es que definan qué programas o políticas han apoyado sus iniciativas en las diferentes áreas, qué instrumentos o tipos de apoyo serían necesarios y aún no existen y de las necesidades que consideran cuáles podrían ser autogestionadas o generadas a través de la colaboración entre iniciativas. Nos encantaría que de lo que Charlen nos puedan contar, vamos a tener una instancia más de plenario luego, así que si alguien puede tomar nota en cada grupo o puede acercar quizás a algún comentario, definir algún vocero luego de la cocina grupal sería ideal nos parece importante que puedan charlar y que una de las cosas que siempre charlamos con el equipo es bueno nosotras nos encanta impulsar esto pero nos encanta aún más que ustedes se empoderen con esto entonces por eso es que vamos a dejarlos en grupos aleatorios iremos pasando si necesitan alguna consulta vamos a estar en Breaking Rooms que son salas de Zoom así que terminado el tiempo les vamos a avisar y vamos a poder volver acá a la sala principal Silvina me confirmás si tengo que yo armar acá los grupos ya están armados por más dudas Silvana perdón ya los armo ya no te preocupes excelente perdón estaba hablando no vi vi ahora recién pero nos podemos asignar automáticamente en tres grupos cuatro sí podemos armar cuatro y bueno desde las cuatro integrantes del proyecto quizás entramos y les ayudamos a iniciar la conversación pero la idea es que continúen y después nos cuenten charlamos todos así que voy a abrir los grupos excelente gracias Silvana y gracias 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 Gracias. 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 Hay políticas o programas en los que la gente está participando. Me parecieron muy varias las experiencias que, por ejemplo, tiene Carla por allá, por Tacuarembó. La cantidad de grupos de mujeres rurales que se están juntando y produciendo en forma artesanal alimentos de distintos tipos. Y, bueno, ¿cómo engancharse, no? Para empezar, yo lo planteaba, y creo que también alguien también decía, estaba de acuerdo, Carla y el caso de Daniel, que a veces las políticas públicas demoran demasiado en llegar a los sectores más aislados dentro de lo que es la producción rural. Sobre todo donde están los más pequeños. Y, bueno, y formar allí una cadena de valor hasta llegar a un punto de venta. A mí muchas veces ya se hace dificultoso. Carla decía, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que nosotros, yo le preguntaba sobre el tema de una política pública que existe, que es la compra directa en muchos lugares a productores por parte de primaria, etcétera, etcétera. Y sí, pero lo que pasa es que si nosotros no tenemos boleta no podemos vender. Ahí ya hay una barrera que, bueno, que una política pública debería solucionar. Después, bueno, por supuesto hablamos de lo que son los actores en el medio rural, por lo que significan las escuelas. Como núcleo, Daniel lo definió, yo creo que mejor que yo, como una escuela rural contribuye no solamente a la educación de los gurises, sino también que es un punto de reunión para tratar distintos temas de problemas que tienen en común. Y bueno, sería buena cosa que las escuelas rurales, que por supuesto tienen comedor y precisan insumos, bueno, que se diera la posibilidad de que las compras se hicieran a productores de ahí de la vuelta. Y bueno, nos decía Carla que en ese caso, en las zonas donde ya ve, van a la ciudad a comprar para llevarlos a donde se producen. O sea, algo que de repente suena extraño, ¿no? Si de repente yo tengo uno que planta papas a un kilómetro, y me tengo que ir hasta Tahuatlán para comprar un kilo de papas. Es decir, no suena muy lógico. Y aparte digo, por más que no sean volúmenes impresionantes, pero sin duda genera este movimiento dentro de la zona a través de la producción de alimentos. Y después, en fin, otros temas también, Daniel mencionó precisamente lo que decíamos hoy, ¿no? Las leyes que están hechas en un parlamento, que a veces, también decía Daniel, y coincidimos en eso, bajarla a los territorios muchas veces no es fácil. El tema de la digitalización, el tema de la comunicación también es otra barrera importante. Y Carla también hablaba de los gurises que se tenían que subir arriba de un cerro para tener señal. Y eso, si lo sabré, en los 25 años que he hecho radio, a los lugares que me tuve que trepar para poder hacer una transmisión en un lugar aislado de la campaña, conozco el tema, ¿no? Más cuando se trata, en este caso, de la educación. En fin, surgieron creo que muchas cosas de la realidad y, bueno, y también propuestas, ¿no? Que es fundamental, no solamente hablar de los problemas, sino también tirar soluciones posibles a todos esos trabas a veces que se encuentran en un medio rural aislado sobre todo. Excelente, excelente, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar en función a las preguntas que están en pantalla? Si no avanzamos. Perdón, por ahí con Gabi, simplemente como síntesis, la falta de comunicación como un elemento que salió de la conversación, el énfasis en la educación, la función social de las escuelas rurales y la importancia de las economías locales. Excelente, excelente. Pasamos entonces a la mesa uno, que estaba Cristina, Alejandra, no sé a quién le gustaría participar allí. Perdón, ¿en la mesa de Cristina? Sí, en la mesa de Cristina. ¿Estabas tú, Diego? Sí, voy. En el Néstor. Perdón, no sé si estaba Diego Néstor. Diego, está genial. Diego, todo duro. Bueno, dentro de las cosas que estuvimos discutiendo y tratando de asimilarlo a las preguntas que estaban planteadas, identificamos como problemas, de esos problemas, algunas políticas que ya están, y también posibles cosas a realizar, o que se realizaban en algún momento, y ahora, digo, en particular yo planteaba que capaz que en algunas no sabían que estaban. Como problema es el tema de alimentación, tenemos lo que son los entornos alimentarios, y eso se ve reflejado en varias cosas. Desde el momento que vamos a comprar alimentos, qué tipo de oferta tenemos, y cómo podemos acceder a una oferta más saludable, por decirlo de una forma. Por otro lado, también tenemos la socialización en la cual los niños han crecido, y esos niños, quizás algunos ya somos los adultos de hoy, o van a ser los adultos del mañana. Y también está el tema de cuánto influye y en dónde hacer la incidencia, que es el tema de los padres, padres y madres, con el tema, por ejemplo, de la alimentación que llevan a las escuelas, a los colegios. Y hablábamos del tema de las viandas, por ejemplo, qué llevan en la vianda los chiquilines que tienen que comer, por ejemplo, en las escuelas. O qué le ofrecemos. Eso como parte del problema, que a su vez, mucho de esto está vinculado a lo que es la publicidad y el marketing que está dirigido a niños, y que influye en esa socialización temprana. Que también está dirigido a los padres, por supuesto, padres y madres. En políticas sobre esto, hablamos de lo que es el etiquetado frontal, pero también tiene sus falencias respecto de otros países, como Chile o México, donde no se regula la publicidad, por ejemplo. Pero, por lo menos, hay una identificación de qué productos podrían ser o son menos saludables, aunque no es totalmente eficiente, porque hay productos que están quedando por fuera y no son saludables también. También está lo que es la ley, creo que se llama de meriendas saludables, y ahí, si bien la ley abarcaría parte del problema, el problema que estamos teniendo tanto con el tema etiquetado o con las meriendas, es la fiscalización, la falta de fiscalización. A su vez, en el etiquetado habría que abarcar otros aspectos, como es el tema de la publicidad. Eso para hablar de el problema, políticas o programas que ya están, problemas que están teniendo, que habría que mejorar en estos programas, y después también como a nivel de nosotros, como colectivo, en dónde podríamos hacer incidencia o influir, o cómo colaborar con el mejorar esto. Ahí hay dos temas principales que hablamos, que uno son la alfabetización, lograr una alfabetización principalmente en los padres sobre el tema de la alimentación. Por otro lado, también está el tema de las huertas, y ahí era una de las dudas que planteábamos, que no sabíamos en su momento, hace muchos años, allá por el 2005, el tema de las huertas en las escuelas, y eso estuvo bastante fuerte. No sé en qué está ahora, pero incluso las huertas puede ser también generar una actividad, o actividades vinculadas a las comunidades, en los barrios, vincular el barrio, comprometerlos con esa actividad, que incluso, también hablábamos del ejemplo de que a veces los chiquilines hoy en día no saben de dónde salen los alimentos. Entonces, mostrar, y ahí es una actividad que estaba Luciana, creo que es, que junto con Diego Ruete es parte también de lo que han realizado, de mostrarle a los niños y ser parte de eso desde que es una semilla, esa semilla en qué se transforma, y después cómo la utilizamos para nuestra alimentación y el sabor. Todo está vinculado, y bueno, como posible acción a realizar, o cómo podemos apoyarse, podría apoyar en ese sentido, en el tema de generar huertas, una actividad comunitaria, en ese sentido, y por otro lado, la alfabetización de padres y madres. Por ahí, más o menos, un resumen. Excelente, excelente. Vamos para el grupo de, que estaba Silvana, el último, no sé si hay alguien que quiera tomar la palabra. La cantidad de aplicaciones de CDB. Designamos a Silvana, vocera nuestra. Bueno, dale Sil, todo tuyo. Bien, bueno. Nosotros estuvimos hablando sobre, un poco bastante centrado en la importancia de generar estas sinergias o conexiones, entre las iniciativas, reconociendo que existen muchísimas, que algunas tienen, están en una escala micro, le decíamos, y que eso les presenta ciertos desafíos. En este sentido, el hecho de que algunas iniciativas sean muy pequeñas, tiene diferentes facetas. Por un lado, es bueno que algunas iniciativas se mantengan en estos espacios, quizás generando un poco esta, la posibilidad de abrir una constante discusión entre las cosas que necesitan ser cambiadas, o sea, mantener una tensión y un debate. Por otro lado, que de mantener ciertas iniciativas en estos espacios más chicos, pueden mantener su espíritu inicial, sus valores principales, intactos, y no ser lo que se llama cooptadas cuando son escaladas o se llevan a otros ámbitos. Y el otro punto es que una posibilidad que existe en este espacio es que se pueden reforzar unas a las otras, si potenciamos la autoorganización, la autonomía, y en ese sentido la posibilidad de que unas se reforcen a otras. Estuvimos hablando de que justamente el apoyo de políticas es necesario en muchos ámbitos, pero que también trae consigo, como dije, este desafío de que no todo necesariamente necesita ser escalado o apoyado, porque puede justamente empezar a perder su dirección inicial o su espíritu, pero a la vez que hay una tendencia como prevalente en Uruguay, y que hablábamos de que eso viene de un legado vallista, de esperar que el Estado provea, dicte, genere las políticas, genere los apoyos, genere los fondos, y que quizás hay otras alternativas posibles, que esto no es necesario para todo, uno de esos sería trabajar en diferentes ámbitos del gobierno, como por ejemplo el tercer ámbito, un nivel más territorial, donde se pueden generar apoyos financieros o de otro tipo, más enfocados en las realidades concretas de esos espacios. Estuvimos hablando varios temas, estuvo interesantísima la charla, algo que hablamos también de la necesidad de cuestionar el léxico, las palabras que usamos, de si estamos hablando de, por ejemplo, escalar, niveles, de la importancia de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, todo eso nos abre la pregunta de si, bueno, quizás tenemos que encontrar otras palabras, porque sería como estar reconociendo de que hay una jerarquía de lo que está arriba, de que lo que está abajo es inferior, o no tiene poder, y esto no es así. Y bueno, hablamos de, por ahí un poco el resumen de todo lo que surge, si alguien del grupo quiere sumar algo más. Lo que hablaba sobre el reconocer también de que hay distintas motivaciones para las iniciativas, ¿no? Algunas que sí van por una ruta, y está bien que lo hagan por esa ruta, pero que no todas tienen que apelar a algunos de los formatos de políticas públicas en los términos que están. Néstor, adelante. Sí. Una pequeña contribución que lo discutimos, realmente el intercambio fue muy, muy interesante, es en definitiva abandonar el pensamiento dicotómico, es decir, bueno, en temas, por ejemplo, de certificaciones, tenemos que tener un portafolio de certificaciones, o por ejemplo, en las alternativas de apoyo, también hay que tener una diversidad de estrategias que resultan funcionales para determinados tipos de emprendimientos y para determinadas lógicas o motivaciones, ¿no? Entonces creo que ahí está la verdadera fortaleza de conectar, pero al mismo tiempo siempre pensar en una diversidad de estrategias que funcionan en algunos ámbitos o para algunos procesos y otras para otros, ¿no? Por eso voy a ese modo que siempre caemos, ¿no? De dicotomías, ¿no? De estar analizando, oh, tiene que ser esta alternativa o esta otra, en realidad tiene que ser un portafolio de posibilidades, pero en ese sentido la iniciativa de ustedes la felicito porque realmente un efecto palanca es conectar, visibilizar y solo con ese movimiento se origina una cantidad de interacciones y sinergias que sin un espacio como ese ocurren, pero llevan mucho tiempo. Muchas gracias y creo que estamos todos de acuerdo de valorizar este espacio, nos encanta que ustedes lo valoricen porque para nosotras es súper importante. Le voy a dar la palabra ahora a Silvana, ya como parte de la moderación, para continuar para los pasos finales de esta instancia. Igual un detalle, nos falta un grupo, ¿cierto? No, 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 al final fueron tres porque uno había quedado, estamos bien, estamos bien. Ah, bien, perdón, me había quedado. No, no, no te preocupes. Bien, voy a compartir un poco acá la pantalla para guiar solo algunas cositas. Para no extendernos, vamos a, esto lo comento también para el equipo, guiar unos detallecitos o pasarlos rápido, pero bueno, una de las cosas que queríamos hacer también es si podía surgir de esta charla, identificar quizás algunas prioridades de las cosas que han estado surgiendo en esta conversación de posibles acciones o caminos a seguir reforzando y si en esos espacios, en esas acciones o propuestas, bueno, si identificamos prioridades quizás podemos apoyarlas, por ejemplo, desde el equipo quizás podemos apoyar algunos de esos caminos, pero destacando la importancia de que este espacio, el objetivo que tiene es generar estas conexiones y que ellas puedan como un poco empezar a florecer como orgánicamente, no necesariamente empujadas por nosotras, por ejemplo, o por otras personas, sino que bueno, creo que Laura hoy lo estaba diciendo muy claramente, esto ya empezó a suceder a través de estos intercambios y quizás una última pregunta a todos nosotros es si empiezan a aparecer prioridades o acciones que vemos que nos interesa empezar a propiciar, eso sería un poco la pregunta que les dejo a todos, que podemos escuchar si alguien tiene algún comentario. Pueden también dejarnos por el chat si lo prefieren, está también esa herramienta ahí disponible. Yo quería decir una, pero salió del trabajo de mi mesa, pero para mí me parece súper importante el trabajo de comunicación, se habló mucho de la falta de comunicación entre los marcos legales ya existentes y cómo se aplican sobre todo en el ámbito rural y también la desconexión que hay entre lo rural y lo urbano. Entonces, para mí el tema de comunicación abre un abanico de posibilidades, no solo para conectar los marcos legales existentes que apoyan a una alimentación más sustentable, sino también entre las mismas iniciativas y nuevos emprendimientos que están surgiendo. Entonces, para mí el tema de comunicación es vital. Sobre todo también para esto de la brecha generacional en el campo. Facilitar este tipo de información a los jóvenes que viven en el ámbito rural y creo que apoyaría también a mejorar su forma de trabajar y vivir en el ámbito rural y que puedan permanecer allá. Que vean la magnífica campo de oportunidad que tiene trabajar allá. Sí, creo que salieron los grupos, varios mencionaron la escuela, la educación, y ahí justito Cati ponía educar en el chat. Levantaron la mano varios participantes. Disculpa, me lo salté mal. No sé a quién le toca. Dale vos, Cris, y vamos por Laura y Gustavo. No, que una de las cuestiones que aprendí en Saras y que estaba Néstor con María Mancilla que trabajaba mucho con grupos y colectivos y comisiones, es que en todos estos procesos surgen una multiplicidad de iniciativas. Pero uno tiene que empezar por alguna, ¿no? O sea, todas son relevantes e importantes. Entonces, una de las cuestiones que trabajamos con las comisiones de Cuenca fue un poco priorizar, ¿no? O quizás diferentes grupos que pueden tener intereses diferentes, o un grupo o dos grupos, con algún tema con el que podemos empezar a priorizar y a trabajar, ¿no? En fuerza, y quizás después continuamos, ¿no? A través de mail y conectándonos de cómo podemos trabajar. Ya habrá un de las puertas y de eso, pero me parece que eso es un... Yo quiero poner énfasis en eso, ¿no? Me parece que está bueno como grupo y como acción de empezar a trabajar en algo concreto y generar... Y bien decía Laura, que cada uno tiene diferentes intereses y prioridades, pero está bueno como podemos generar sinergias, ¿no? Nada más. Voy a hacer... Viene Laura, Gustavo, luego Carla, y creo que me falta alguien por ahí. Pero Laura, te damos la palabra. Sí, lo mío es una propuesta, tal vez paralela a lo que ustedes nos quieren arrancar en este momento, pero quería hacerla de todas maneras, y es hacernos un mimo colectivo en el sentido de permitirnos conocer, vivenciar en el propio lugar algunas de las experiencias que se están comentando. Si este colectivo decidiera ir a Tacuarembó, por ejemplo, a conocer lo que nos planteaba la compañera, y hay posibilidades, a mí me encantaría ir a experimentar en situ las cosas que están contando, y en ese vivenciar capaz que podemos hacer como un pienso colectivo, de qué otras cosas pueden este grupo pensar, apoyar, problematizar, luego de experimentar, pero en un tema casi que hasta para recrearnos, pero a mí me encanta conocer las experiencias viéndolas, todo lo que está pasando en Colonia, en Tacuarembó, en Maldonado, bueno, si hay que ir a algún lado acá a Montevideo también, pero preferiría andar por ahí, pero me parece que puede estar bueno también facilitarnos, conectar las personas que quieren mostrar su experiencia, y aquellas que queremos ir a verla, no solo con un fin turístico, sino también a poner pienso colectivo a partir de allí, a aprender, a traernos conocimientos, a oxigenar nuestras formas de ver las realidades. Punto, paso la palabra. ¿Sigo yo? Sí, dale. Muy, muy... Un punto, una cosa muy puntual, algo que dijo Silvana con respecto al tema del lenguaje, y bueno, Néstor, que conocemos hace mucho tiempo, sabe que yo insisto cada vez hasta el hartazgo en este tema, sobre todo cuando hablamos del diablo de saberes, y yo lo pongo, por supuesto, en lo que puede ser el saber experto, el saber académico, con el saber de un habitante del medio rural. Y yo, para poner un ejemplo, hace un par de años, en todos los años se hace un seminario de ATER, o sea, de asistencia técnica y extensión rural. Un técnico planteó, en el área docente de Facultad de Agronomía, y que trabaja en el área granjera de Montevideo, se hizo un muestreo de opinión, a ver los productores granjeros, de dónde recibían la información. Sí, de extensionistas del ámbito privado, o del ámbito público, en este caso, la facultad tenía un programa con ese tema, y dijeron los privados, y bueno, le preguntaron por qué, porque el problema es que a los ingenieros de facultad no le entendemos lo que dicen. O sea, me pareció gravísimo. No estamos hablando de un tipo que está en el este de Salto, ya metido donde creo que hay indios todavía, estamos hablando del departamento de Montevideo, de áreas granjeras importantes como es Melilla, que tienen otro contacto con información, etcétera, pero no les entendían lo que decían. Entonces, el lenguaje es fundamental, el lenguaje de la academia, y yo también pasé por la academia, mi formación es agronómica, y el lenguaje de la academia es para la academia. Ahora, cuando salimos del campo, hay que hablar, pero llanito, llanito, y bueno, y aprender, porque el diálogo de saber es esta del cual, el técnico aprende el productor, y el productor el técnico. Y ahora, con todos esos programas que hay ahí, en donde se nombra la co-innovación, como parece un excelente mecanismo, es parte de eso, es que hablemos los dos el mismo idioma, que nos entendamos uno con otro, y bueno, y de ahí saquemos las soluciones, y bueno, y estudiar a fondo, o sea, no solamente ver, a ver, qué rentabilidad tenés, o qué ingreso por hectárea, es fundamental saber, cómo se toman las decisiones, hay que sentarse a tomar mate, en la mesa, en la cocina, con los productores, y con la familia, para saber cómo viven, quién toma las decisiones, cómo reparten el trabajo, el tema de la escala, siempre pensamos en superficie, y realmente la escala, de una empresa familiar, está ahí, está sentarse a tomar mate en la cocina, y saber quién hace qué, cuándo y cómo. Bien, creo que seguía yo, simplemente, poquitas palabras nomás, el tema del despoblamiento rural, cuando, en esta experiencia que he tenido, de recorrer el norte profundo, de Tacuarembó, en lugares que, estoy segura, que muchos de ustedes, los que están ahí, no conocen, y no saben las bellezas, que se ven, para los que vamos, a un momento, a pasar un par de horas, y nos volvemos, pero la gente que vive ahí, entre medio de los cerros, en casitas metidas allá, entre medio del monte, a veces, uno le da a pensar, cómo no querer mejorar, su calidad de vida, y a veces entendemos, por qué se vienen del campo, donde, el trabajo es muy sacrificado, el día a día, es muy sacrificado, entonces, muchas veces, entendemos, cuando tenemos, esas oportunidades de conocer, entendemos, por qué la gente se viene, y más cuando hay, hay gurises, que normalmente, digo, se forma un matrimonio, o una pareja, y empiezan a generar hijos, y por los mismos hijos, que vos querés que ellos, que ellos no tengan, esa vida de sacrificio, que vos tenés, es cuando, se vienen a las ciudades, en estos tiempos, que he estado yendo, digo, he tenido muchas historias, de las personas, que viven ahí, las peripecias, que pasan, en esto, por ejemplo, del liceo, que les decía, yo también, el año pasado, cuando estuve dando clases, ahí por Clara, toda esa zona, de Paso de los Novillos, la hilera, todas zonas muy alejadas, de Acatacuarembó, llevábamos una hora y media, de viaje en camioneta, por caminos, horribles de piedra, y los chiquilines, que hoy día, los tengo en el liceo, muchos de ellos, son hijos de esas mujeres, que el año pasado, las tuve de alumnas, y pueden creer, que los que vienen, de más lejos, hacen cuatro horas, cuatro horas de viaje, al liceo, para venir, y cuatro horas, para irse, imagínense, como si yo me fuera, hasta Montevideo, en estos momentos, es como si yo fuera, a Montevideo, a la hora de mañana, saldría a las cinco de la mañana, llegaría a las nueve, nueve y algo, y me volvería, a las cinco de la tarde, cuando toca el último timbre, del liceo, me vuelvo para Acatacuarembó, ellos hacen todos los días, entonces digo, con esas necesidades, que se tienen en los medios rurales, uno a veces entiende, por qué la gente se viene, y a veces también, digo, entiendo yo, que se pueda acercar mucho más, a las personas, que sí deciden quedarse, y apuestan, por seguir en la zona, y que está buenísimo, pero digo, por parte del gobierno, bien como decía un compañero, que a veces, el hacer las leyes, estar detrás de un escritorio, todos reunidos, con personas que elegimos nosotros, capaz que es fácil, pero el venir a la cancha, a realmente aplicarlas, cuesta, y cuesta un montón, y muchas veces, sinceramente les digo, se pasa por alto muchas cosas, y el que sufre, el que sufre siempre, es el minoritario, el que tiene mínimas condiciones, de poder salir adelante, entonces con proyectos así, como estos que yo viví, que los defiendo mucho, porque para mí, fue una oportunidad laboral muy buena, y más de lo monetario, que me pagaron, que yo les cobré, yo valoro mucho más, eso de la gente que quedó ahí, día a día, me están llamando, por nuevas recetas, para que les enseñe, algunas otras cosas, que quieren desarrollar, en estos grupos, que se formaron, entonces digo, me parece que falta ayuda, ayuda de nosotros, y no que nos quedemos, solos así, vieron, en una reunión como esta, sino que hagamos algo, hagamos algo, por esas personas, digo que, que apuestan a seguir en el lugar, y que está buenísimo que lo hagan, porque son sus, son sus zonas de nacimiento, son sus raíces, y deciden eso, este, entonces digo, me parece que a veces, tendríamos que involucrarnos, y no solo quedarnos en el hablar, y bien como decía la compañera, de poder visitar esos lugares, los que nos tienen acceso, sería ideal, ellos, la gente de la zona, estoy segura, que estarían encantados, de que se les extienda una mano, porque inclusive ellos tienen, muchos de ellos tienen una mentalidad, no sé cómo explicarles, pero ellos como que, acá la ciudad está con el Bolaven, lejísimo, como, como que yo me pongo a mirar Europa, y para mí Europa está, muy lejos, y ellos es lo mismo, donde el pueblo acá, está a una hora, una hora y algo de, de traslado, entonces digo, a veces es bueno ayudarlos, a que ellos abran su mente, a que tengan nuevas ideas, incentivarlos, como lo hemos hecho con estos programas, así que bueno, desde ya agradezco la participación, y me encantan estas instancias, y estoy siempre a las órdenes, gracias. Sí, quería hacer un aporte final, muy concretito, yo creo que, la virtud, la principal virtud, del análisis, que ustedes están realizando, que es claramente, sistémico, es decir, dicho en criollo, de alguna manera, se está analizando, la película completa, una de las grandes ventajas, que tiene, es el enfoque, más integral, holístico, es, identificar, aquellos, puntos, o aquellas acciones, que, pueden generar, transformaciones, muy grandes, lo que en teoría, en sistemas, se llama, efectos palanca, ¿no? La plataforma es un efecto palanca, las ideas que se volcaron acá, como por ejemplo, programas de alfabetización, los vínculos, con la política pública, y compras, son sin lugar a dudas, efectos palanca, y yo creo que ahí, es tal vez, la forma, más efectiva, de ordenar las acciones, ¿no? Este, de tratar, de vincular, esos puntos, que realmente, movilizan el sistema, en su conjunto, y yo creo que, algunos de los efectos palanca, pasan por ahí. Bien, muchas gracias Néstor, ¿tenemos? ¿Alguien más en la? No. Que había pedido la palabra, bien. Bueno, quiero dejar, como esta vista, un poco general, sobre los detalles, recordarles los detalles, del proyecto, lo que vamos a hacer, quizás, es enviarles, un correo, con algunas notas, y quizás, algún, algún vínculo, algún detalle, para seguir integrando, en estos espacios, a modo inspirador, ahí lo vemos, lo charlamos, con las compañeras, pero bueno, va a haber una, una nueva conexión, a partir de, de este encuentro, simplemente, simplemente quería dejarles esto, y recordarles que está, la plataforma del sitio, y que bueno, nos pueden escribir por correo, ingresar al espacio, y proponer iniciativas, que ustedes conocen, por ejemplo, como, como escuchamos, muy bien de Carla, lo que está pasando, en Tacuarembó, y bueno, llegar a estos espacios, que están como, un poco más alejados, pero que podemos acercar, estas distancias, de esta forma, esto simplemente, como una invitación general, voy a dejar de, compartirles esto, y Cris, si querés. También Silo, me parece, re interesante, la propuesta, que hizo Laura, de, de justamente, quizás podemos organizar, alguna visita, alguna experiencia, pero sobre todo, para como ella señalaba, de reflexión, y de, y de generar, sinergias entre nosotros, que a partir de, de esa visita, podamos, reflexionar, pensar, ayudar, ¿no? Aprender, ¿no? Y ver cómo podemos conectar, ¿no? Una iniciativa, me parece que, que la propuesta, está muy interesante, porque a partir, creo que lo vivencial, tiene, un valor transformador, muy fuerte, si uno no lo siente, en lo más profundo, de su ser, ¿no? Me parece que, esa propuesta, me parece que, es muy interesante, de, quizás, de organizar, alguna actividad, en conjunto, y bueno, y capaz ahí, en el mail, que vamos a mandar entre, a todos, también, planteamos la idea, de, bueno, de que quizás, podemos, empezar a pensar, una acción concreta, ¿no? Una visita concreta, a algún lugar, ahora que la pandemia, parece que nos lo permite, que ya se están abriendo, ¿no? Los espacios, entonces, podemos aprovechar, esta ventanita, que tenemos, para organizar, alguna actividad, ¿no? El presencial, ¿no? Y no en Zoom. Así que, bueno, genial. Sí, bueno, un poco, esa es la propuesta de hoy, perdón, porque nos pasamos de tiempo, pero era muy rica, la conversación, lo que valoramos, es justamente eso, así que, eso es lo que guía, este espacio, les agradecemos, a todos y todas, por participar, estamos siempre abiertos, a seguir conectados, charlando, en diferentes ámbitos, y también, este es un proyecto abierto, a contarlo, así que, si quieren sumarse, de diferentes formas, a aportar, siempre son bienvenidos, y bienvenidas. Así que, les dejamos un saludo, y espero que tengan un buen día, los que puedan sumarse, al taller de la tarde, también invitados, y nos veremos, en el próximo encuentro. Gracias, nos vemos, un gusto, igualmente. Igualmente. Chao.